Muy buenas a todos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla, continuamos la historia de Eivor, estamos en Doncaster, con la misión de Haltan, ruta a la Martia, encuentra a Moira y habla con ella, vive en la zona sur de Doncaster, sin ir, localizarnos a esa bruja, a esa hechicera, que nos ha dicho Parabit, que está engañando a Haltan. Ustedes son suposiciones mías, he hecho por aquí, ¿no? Ahí está. Querida hermana Moira, durante el banquete hablamos del estado de mi esposa, pero su condición ha empeorado, temo que no vuelva a despertarse, por favor, os ruego que vengáis a Wicke, lo antes posible. Una carta enviada desde Wicke, Moira debería haber ido allí. Debería ir a Wicke, a buscar a Moira. Wicke, Wicke. Da mil. Vale, no tenemos nada cerca. Pues esta atalaya, vamos a usarla de puente, ¿vale? Pues esta atalaya es medio de quedar ya. Un jabalí. Ya que hacemos el río. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, está aquí. Vamos a ver la maldición de ese lugar. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado. Muy rápido. A ver si por tocar el... Echad un vistazo, sin él. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está? Ah, no se ve nada ahora. ¿Dónde está? A la altura... con agua de agua de agua. No lleva el cabello rojo, tío Vale Ya vamos, salimos ¡Vala! ¡Uy! Bueno, no Venga Venga Pues un lugar más de El mapa completado Esa es la atalaya ¿Veis esto? Es titanio Eh, eh, eh Ego, sube Ahora ¿Veis? ¿Veis esto? ¿Veis? ¿Veis? Vale Ya estaba entretenida aquí un ratito Es un momento de nada Vasija Vasija, vasija Vale Voy a regresar Dale Vale Vale No viene Eso ahí Super rabio Me parece que he cogido el lado equivocado Seguro es bueno No No se lo cuente Me parece que he cogido el lado equivocado Es un pueblo pequeño La casa de Moira estará cerca Acéptame Eivor Asombraremos a los dioses con nuestras victorias Ven a saquear conmigo por el botín La gloria y el Valhalla ¿Venir? 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 Sal de ahí ahora mismo, bruja pagana ¿Qué es este alboroto? Apártate, danés Dentro de esa casa hay una bruja Hemos venido para quemarla No es una bruja Es la curandera de Halfdan Eso demuestra que practica la magia negra Largaos de aquí Si no queréis que os dé una paliza Es inútil que te escondas No desvaz a esta mujer Como le volváis a dirigir la mirada Será lo último que veréis Moira Le estás a salvo Toma Se vayas ¿Dónde vas? Quería ayudarte Aquí estaremos bien Gracias Eivor Te lo agradezco enormemente ¿Tú te lo beberías si te lo pidiese? Sí, lo haría De hecho, a veces lo pruebo Antes de dárselo a Halfdan Para asegurarme de que no esté muy amargo Cuando dices que para Halfdan no hay cura ¿Quieres decir que le afecta la cabeza? Me temo que sí Mi madre sufrió la misma dolencia El cuerpo se debilita Y el enfermo acaba perdiendo la cabeza Es terrible Necesito tu ayuda, Moira ¿Qué tienen los brebajes Que preparas para Halfdan? Es una mezcla muy variada Veamos Lavanda Romero Ulmaria Milenrama Hierbas calmantes Nada fuera de lo común Debería volver con Halfdan Dijo que estaría en el templo de Brigantia Sé prudente al mencionarle este tema Si es que lo haces ¿Dónde está? Venimos aquí Le pedimos la receta a la tía Y nos vamos Vale No tiene mucho sentido Pero vamos Más nada con Halfdan Y luego seguimos ya con Faraday Si nos dejan Nada pues de chulo Me va a poner de chulo Esta historia la estoy viendo un poco rara Y luego también que el juego se está haciendo un poco bastante más largo de la cuenta Y a pesar de que está guapo No sé No me acaba tampoco de ser Necesito ver con tus ojos El mejor asesinza Me voy a pasar el templo No estoy yo ¿Quién anda ahí? Halfdan Me alegro de verte Has vuelto a cebacuervos No hagas ruido Estoy buscando a unos traidores que acechan en esta cienada ¿Quién te dijo que aquí había desertores? Mi explorador Me dijo que viniese a su encuentro Pero ahora no logro dar con él Echa un vistazo y avísame si me salgo Busca posiciones elevadas y los puestos de observación Podría estar ahí ¡Olaf! ¡Contesta! ¿Dónde estás? ¿Qué ves, vieja amiga? ¿Qué con el explorador? El explorador no lo encuentra ¿Quién será el traidor? El explorador ¿Quién era él solo, sin hombres? ¿Plan sin fisura? Bueno, vamos Va, que está el explorador Se encuentra muy grave Debería bajarlo ¿Que lo baje? ¿Y cómo lo bajo? Tengo mis Mis suposiciones Pero no creo que pueda bajarlas Si lo lanzas se va a morir Ah, vale Ahora están las cordecitas puestas para eso Que si no lo tiene delante No lo ve Joder A que se lo pongo en la hoguera He encontrado al explorador Pero está malherido Olaf Pobre Olaf Ordenaré que sea enterrado Con todos los honores Cruza el puente, viejo amigo Nos veremos en el otro lado Bionton puede localizar a los atacantes Búscalos Buen perro Sigue su rastro Olfatea y búscalos Teñiremos de rojo la nieve con su sangre ¿Quiénes son los que te han traicionado? Ladrones que robaron mi botín de guerra Parece abandonado Seguro que hay alguien aquí Antes de Petubia Aquí acaba el rastro Pero no hay nadie Pero no hay nadie Aquí hay una entrada secreta Quizá estén debajo Las tuberías Atraviesan la pared Quizá haya otras salas más allá Por aquí Uh-huh ¿Vamos a hablar con él? No Lo que pasa que aquí No hay nada Eso Eso cae No cae Algo que tenía que haber Sí, sí No encuentro nada Vale 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 y el otro estará atrancada vamos los romanos realizaban grandes obras estas cámaras son enormes y tienen un sistema de tuberías pero enloquecieron y desaparecieron como sus dioses eso cuentan los libros de moira mira aquí está el botín de guerra que me han robado estoy rodeado de conspiradores y manipuladores eibor y que rey oyarl no lo dominas un territorio amplio y rico todos los días tomo decisiones que afectan a miles de personas poca gente puede soportar esa carga y yo lo hago lo hago has hablado con moira que has averiguado tiene buenas intenciones no creo que te envenenase no a propósito me dijo que vivió de cerca una enfermedad como la tuya en su familia que se desarrolla lentamente pero es incurable no 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 esto no es una enfermedad esto es veneno alguien me está envenenando si escucha son los ladrones que robaron mi tributo son los ladrones que robaron mi tributo son los ladrones que robaron mi tributo son los ladrones que robaron los ladrones que no deben estar bloqueados por el otro lado debe de estar bloqueada por el otro lado a No. No. No puedo salir ya. Bueno. Voy a donde me marca y ya está. Hay un tesoro abajo y ya lo buscaremos. Ulf. Matalobos y Haltan, bienvenidos. Venid a beber un poco de hidromiel. Habéis robado un tributo que me pertenecía por derecho. Era para mí. No lo hemos robado. Nos lo dio Farabit por combatir en una batalla. ¿Dasteis a mi explorador Olaf en esa batalla? ¿Vuestro hermano de armas tuvo que morir por este tributo? ¿Ese? ¿Ese era Olaf? Maldito idiota. Creíamos que era un ladrón. Aquí los únicos ladrones son los que se beben mi hidromiel y lustran mi plata. Vosotros, bardes y traidores. Nos debes este botín. Por las batallas ganadas y la sangre derramada. Eibor, díselo. Vale, lo han matado a Olaf, ¿no? Vale, lo han matado a Olaf, ¿no? Pero el Ulf este es un idiota. Es un acto de traición y se paga con la muerte. Nunca nos has tratado tan bien como Farabit. Farabit no es nadie y vosotros sois menos. Pues me haría ganas el tío este, ¿no? Ven, ven, chulo. Chulo, playa. ¿Qué pasa? ¿Será que...? ¿No hay un ladrón? ¡Haz! 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 ¡Y acabó, Strange! ¡Y todos, Paladín! ¡Te mataré! ¡Me las pagarás! Me han obligado. Controla tu miedo, Halfdan. Puede intoxicarte a mí. Farah habido matado a ese hombre, no yo. Me ha obligado a hacerlo con sus altimañas. Perdona. Tengo calor con estas pieles. Parece que el día cada vez es más cálido. Vas a reunirte con Farah. ¿No es cierto? Sí, en las colinas. Conozco bien ese sitio. Está en el camino que une York y Pickery. Presiónalo todo lo que puedas, Eibor. No dejes de hacerlo. Tráeme pruebas de su traición o su inocencia. Los ladrones no tenían derecho. No tenían derecho a... Me pertenece. Sí. Sí, Farah es una rata. La habrá sorprende dos. Vale, punto de salida. Vuelta. Vuelta al azul, eh. Vuelta al completo. Ahí está. Vamos con Farah. Sí, este hijo de York. Bueno, estamos muy lejos de aquí. Acordamos tiempo. Bueno, estamos muy lejos de aquí. No, me enfatía. No, me enfatía. ¡Suscríbete! ¿Quién me sigue? Vale. El día que Ulf ha muerto La malicia Las canciones de escaldos y el brillo de la plata pueden cambiar a cualquiera Antes era un hombre implacable, pero ha perdido esa garra que tenía Es demasiado cauteloso, desconfía y duda de todo ¿Qué es este lugar? Esperaba un ejército, listo para combatir Este fue nuestro primer campamento en Northumbria Vine aquí con Hafdan y sus hermanos, Uba e Ibar A que Ibar acabo bien ¿Qué es todo esto? Mi parte del tesoro que conseguimos en esa época Lo enterré aquí para cuando viniesen maldadas Esta bolsa está llena de plata Suficiente para pagar a un ejército Echemos una carrera hasta York, Eibor Recordemos glorias pasadas Estás muy borracho, no ganarás Pues bebe y la cosa estará igualada ¿A qué esperas, Eibor? ¿Para que llegue la primavera? ¿La carrera, Eibor? No te caigas del caballo Nos vemos en York Ok, ahora yo me tiro por donde quiero Va, ese no se buguea Paso una caña por aquí Vale ¿Vas a ver? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Te cuesta seguir mi ritmo? Mi caballo debe de estar más borracho que yo. ¿Qué vamos a hacer en York? No me lo has dicho. Vamos a visitar al rey Rishie, que reine por muchos años. No tengo suficientes hombres para vencer a los pictos. Con Rishie y Sufirt acabaremos con ellos. ¿Involucras en esta contienda a un rey de paja y no a tu Jarl? Shh, no hables tan alto. Las calles tienen oídos y las ventanas ojos. Yo no acordé formar parte de este engaño. Tendrías que haberme lo dicho antes. Si te hubiera contado mi plan al detalle, seguiríamos sentados alrededor de los... Aquí necesito ocultarme. Luz de una hoguera a la penumbra de tus planes. No vuelvas a hacerlo. Todo ha mejorado mucho, ¿no crees? Desde que aún... Shh, no me dio necesidad. Desde el banquete de Jules, me da miedo tocar una sola gota de vino. Razón de más para beber cerveza. Ojalá el Jules a celebrar a cada mes. El trabajo de arte remata. Esperemos que no se repita lo de la última vez. No hay más. Espera, tengo que pedirte un favor. No menciones que Halfdan no está al corriente del plan. Es mejor así. ¿Te has vuelto loco? Rishi responde ante Halfdan. Harás que corra un gran peligro si desafía a su señor. Rishi no puede desafiar unas órdenes que desconoce. Confía en mí. Si esto sale mal, asumiré toda la culpa. Uf. No se está bebiendo. Eivor Matalobos y el copero de Halfdan. Sin duda, una curiosa sorpresa. Espero que todo vaya estupendamente en York. Sí, vamos tirando con lo poco que nos queda, pero nuestras arcas volverán a llenarse con esta nueva guerra. Hasta que nos quiten el tributo. Os huele el aliento a Billy, señor. No debéis olvidar quién manda aquí. Recuérdamelo, Farabit. Ayer era Halfdan, pero ahora me han dicho que eres tú quien lidera la carga. Estoy un tanto confundido. Sí, respondéis ante Halfdan. Y ahora sus órdenes son atacar la fortaleza de los Pictos en Magnis. Sabrás que para entrar en guerra contra el norte hace falta mucho dinero y un gran ejército. Mis soldados y mi dinero están disponibles. Espero que vos hagáis lo mismo. Yo también me uno a la causa. Esta batalla será definitiva. Entiendo. ¿Y traéis las órdenes de Halfdan por escrito? ¿Esto viene de él directamente? No las traemos, pero os aseguramos que Halfdan os necesita. Y espero ganar la victoria. Lo siento, Farabit, pero el deber me impide hacerlo. No pondré en peligro tantas vidas si no tengo órdenes directas de Halfdan. ¿Me rechazáis? Así es. Si os cedo un ejército, pondría en peligro mi riqueza y mi reputación. Halfdan no necesita eso. Necesita un rey fuerte y leal. ¿Creéis saber lo que quiere Halfdan? No basta con vuestra palabra. Quizá Halfdan me esté poniendo a prueba. El rey chiestan es tonto. Ese sajón es la mayor alimaña de Northumbria, pero necesitamos su ejército para tomar Magnis. Y si nosotros falsificamos las órdenes de Halfdan, será nuestro. ¿Serías capaz? ¿Harías pasar por reales unas órdenes falsas? Eso es. Y sé con quién tenemos que hablar. Con Jorg de Jorg. Su taberna predilecta está cerca. Bien. La taberna preferida de Jorg está cerca. Búscalo allí. Vale. Encuentro a Jorg y habla con él. Lo vamos a dejar aquí en esta parte. Y en el siguiente capítulo vamos a cerrar más la historia de esta de Jorg. Y a ver qué tal... Qué es lo que sucede. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, se ha dejado un like, suscribiros al canal para más. Y esperar el próximo. Hasta pronto. Esto. ¿Vale? Tampoco. 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 Gracias por ver el video.